Congreso Internacional Más Diversos Empleabilidad inclusiva Mujeres, migrantes, personas con discapacidad, LGBTIQ El Congreso Internacional Más Diversos es un espacio para aportar a la generación de una cultura de diversidad e inclusión, intercambiando saberes, experiencias, realidades y nuevas apuestas a través de un diálogo entre actores de España y Colombia que le dan la apuesta a la inclusión de poblaciones diversas en las personas con discapacidad, mujeres, migrantes y LGBTIQ En este Congreso encontrarás 8 paneles en vivo con empresarios, entidades que trabajan por inclusión, instituciones educativas y personas referentes a los cuatro grupos poblacionales tanto de España como de Colombia Cuatro días de aprendizaje, del 20 al 23 de octubre del 2020 Diferentes perspectivas que te permitirán ir más allá de lo que entiendes por diversidad e inclusión Otras formas de hacer inclusión Dirigido a empresas, instituciones, colectivos y demás actores del ecosistema de empleo Inscríbete sin costo antes del 19 de octubre del 2020 en www.confenalcoantioquia.com.co Inscríbete sin costo antes del 20 de octubre del 2020 en www.confenalcoantioquia.com.co Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video